Que bonito corre el agua desgranando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa la tuya contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona por las estrellas del cielo Para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero Que ya no están amarillos Hacienda Santa María Qué bonitos ojos tienes tesoro de alma mía De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Qué bonito el tiempo de agua, bonito el maíz y lo te ando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!